¡Atentos, muy atentos! Ayer se quedó con las ganas de montarle a los trapaseños de rancho el enigma. ¡Eres! ¡Es el mena! ¡Es el mena de Tialmanalco! ¡Es y si el coraje de valentía se necesita pa montar un tere! ¡Viva! ¡Vámonos! ¡Ahora, caporales! ¡Hora, jinetes! ¡Vamos a trabajarle parejitos! ¡Viva! ¡Ven eso! ¡Aquí viene, muchachos! ¡Ahí está la fiesta de San Juan! ¡Y este Tialco Puebla y su fiesta! ¡Es la fiesta del rancho! ¡Es la fiesta del pueblo! ¡Sí, señor! ¡Este municipio fuerte! ¡Fuerta, mena! ¡Le cambió la vuelta! ¡Aquí está el mena! ¡Aquí te dan las vueltas, mena! ¡Señor, caporal! ¡Fuerta, sí, señor! ¡Jeje! ¡Aquí te dan las vueltas!